Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Muy bien, comenzamos la clase, ya estamos listas con las chicas. Hola Gina, ¿cómo estás? ¿Cómo van las clases? Me gustó la última coreografía que subieron en Instagram, muy linda, espero la de la semana que viene, porque me encantó, estuvo hermosa. Hola Anto, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo van las clases con las chicas de Pami? ¿Cómo van con las clases personales? Muy bien, levantamos las chicas. ¿Cómo se llama la que siempre te pregunto? Ferroalma, un beso para las chicas de Ferroalma, a ver cuándo vienen, o nosotras dijimos de ir. ¿Se animará alguna a venir acá? Sí, bueno, entonces, invitamos a alguna de las chicas de Ferroalma para que vengan con nosotras a tomar una clase, y nosotras vamos para allá. Hermoso, me encanta, porque dicen que son muy copadas, dice Anto, que son divinas, así que las esperamos. Bueno, comenzamos una entrada en calor chiquitita y vamos a trabajar la parte interna de tus piernas para que te queden divinas para el verano. Cuando las chicas sufren por los dolores en las clases, siempre les recuerdo diciendo, ¿cómo vas a quedar en el verano? ¡Divina! Bueno, vamos a ver, piso, elevo lateral. Bien arriba la pierna, arriba, 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 Muy bien. Ahora lo vas a hacer doble. Recordá que la entrada en calor puede ser lo que vos quieras hacer. Pones una canción que te guste, dos o tres. Ese sería el tiempo ideal. Nosotros recordá que es poquita la entrada en calor porque si no se nos va el programa. Vos empezás antes, bailás la canción que quieras, te pones un reggaetón, un latino, repetís la clase anterior que bailamos, tres. Sigo un poco más. Cuatro ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Levantala la pierna. Dos, tres, cuatro. Porque a medida que te vas moviendo cada vez pesa más esa pierna. Bueno, dale, no importa. Que pese. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Pancho, ¿me podés subtitular? Tres ahora. ¿Podés subtitular lo que me dicen atrás? Por favor, Pancho. La gente también quiere saber qué dicen ellas atrás. ¿O no? Le voy a poner un micrófono. Para que no se hagan las cancheras. Dos. Eso es porque no estaban atentas. Vamos. Arriba. Uno y uno. Última vez de cada lado. Muy bien. Aflojo. Vamos al piso. Nos vamos a poner de costadito. Piernas así. Para que veas bien el ejercicio. Como te dije al principio, vas a trabajar los aductores. Abductores, para que se entienda bien. Que es la parte interna de tus piernas. Esa carnaza. Vas a apoyarte sobre tu cadera. No tenés que ir ni para adelante ni para atrás. Lo ideal, mirá, yo te digo, vos haces así y te tenés que ver la línea del pantalón. Si te duele la cadera de estar apoyada en el piso, podés poner una mantita para sentirte más cómoda. ¿Estamos? Vas a apoyar una pierna detrás de la que tenés estirada. Y esta va estirada. La planta del pie apunta a la pared que tengas. Pared, ventana, no sé qué tiene la señora de la casa. Lo que voy a hacer es voy a subir esa pierna y bajar. Si querés hacer el trabajo más intenso, le podés poner en el tobillo las famosas tobilleras. Si no, con el peso del cuerpo está muy bien porque ya la pierna pesa de por sí. Así que va a trabajar bien con el peso. Voy a tratar de llegar hasta la punta de mi rodilla, si puedo. Si no, con que llegue a la mitad está muy bien. ¿Estamos listas? Voy. Uno. Dos. No me tengo que apurar, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aflojo, estiro, descanso. Salud. Acaba de estornudar Gina, raro. Salud, es lo que te falta. Abro otra vez la pierna. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Hoy nos musicalizó con música disco. Me encanta la música disco, Pancho. Me recuerda a las épocas, no, no soy de esa época, soy un poco más joven, pero igual me gusta. O sea, soy de la música disco remixada, nene. Abro. Arriba. Uno. Dos. No te vayas muy para atrás, ¿eh? Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Voy a hacer lo mismo con la otra pierna. Ahora voy a empezar a girar. Pero no podés, si no trabajás una pierna así, la otra no. Pierna abierta, pierna estirada. En la planta del pie va hacia la pared, ventana, lo que tengas. Sube hasta la punta de la rodilla, baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo, estiro. Uy, me ensucié toda la calza. Un disgusto. Un disgusto. Vamos otra vez. Abro. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Nos queda una más de este lado. Entonces tenemos que hacer una coreodisco. ¿O no? Respect, que es una canción que me recontragusta. Es de Aretha Franklin, ¿verdad? ¿Verdad? Es hermosa esa canción. Vamos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Voy a cambiar el lado y voy a cambiar el ejercicio. Otra vez de lado. Buscas la línea del pantalón. Ahora, en vez de llevar la pierna atrás, vas a llevar la pierna adelante. Todo lo que puedas. Si ves que se te escapa la pierna, que no tenés control porque se te chifla la pierna, la agarrás. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ves? Lo que vas a tener es menor rango de movimiento. No la vas a poder llevar todo, todo hasta arriba. No importa. Está bien. El ejercicio se hace igual. ¿Listas? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A esta altura ya tenés que sentir ese abductor que está trabajando. Por lo menos entró en temperatura y ya se siente que trabaja. ¿Es verdad? No, tanto al nivel de muerte no. Pero sí de movimiento. ¿Se siente? Muy bien. Vamos. ¿Qué es sacar masa? Es complicada de sacar. Hay que trabajarla. Pierna adelante. Me tomo si se me chifla la pierna. Arriba. Sí. Un buen cirujano también sería una opción, pero qué sé yo. Yo prefiero voy a lo natural. Cinco. Porque lo que hace el... Última, última, última. Lo que hace el cirujano es sacarte la grasa, pero no te fortifica el músculo. No le da fuerza a ese músculo. Entonces, bárbaro, anda al cirujano estético si querés para que te saque la grasa. Pero nosotros lo que buscamos acá, como te expliqué al principio, no solamente es lo estético, sino la fuerza muscular porque las piernas son las columnas de tu cuerpo. Hoy estoy súper didáctica. Una más. Arriba. Arriba. Uno. Dos. Claro. Tres. Cambié la medicación. Y eso es como que me despabila. Vamos. Un poquito más. Subo. No duele. Solo es una sensación. Última. Es verdad. Aflojo. Estiro. Esta era la segunda o la tercera. Entonces, cambio al otro lado. Aleluya. De costado. Voy a llevar la pierna hacia adelante. La punta de la zapatilla apunta al televisor. La punta de la zapatilla apunta al televisor. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Nos quedan dos más. Para que nos quede esa pierna mejor que el de una bailarina clásica. ¿Listo? Sube. Uno. Dos. Bueno. No jugás al fútbol. Qué viva. Corres todo el tiempo. No podés tener la pierna de una bailarina clásica. Última. Aflojo. Igual te digo que tus piernas descoyan, mi amor. Son tremendas tus piernas. Hermosas. Una más. Adelante. Están bien. Están bien. Tus piernas. Tus piernas sí son de bailarina clásica porque vos hacés clásico. Adelante. Arriba. Uno. Se están haciendo bullying entre ellas, Sancho. No sé. Arriba. Subo. 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 Una más. Y aflojo. Insisto. Vas a sentir que la pierna pesa. No importa. Vos tenés que seguir porque es lógico que la pierna sienta que te estás moviendo. Vuelvo a cambiar de lado. Vuelvo a cambiar de lado. Me vuelvo a poner de costadito. Miro la línea de mi pantalón para saber que estoy derechita. Voy a apoyar mi pierna abierta otra vez como el primero. Pero ahora lo que voy a hacer es llevar la rodilla hacia adelante. ¿Ves? Y vuelve hacia atrás. Como si pegaras un rodillazo hacia el frente. Al frente. Y estiro. Se va a localizar bien en el abductor. ¿Estamos listas? Vamos. Uno. Dos. Bien dinámico. Tres. Cuatro. Empujá. Empujá. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Empujá. Empujá la pierna. Tráela. Hace fuerza y tráela hacia el pecho. Vamos. Hay que tratar de llegar al límite. ¿Estamos? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Si tus piernas no tienen fuerza, corres el riesgo de caerte porque pisás en forma inestable. Porque no estás segura, tus piernas no tienen fuerza para sujetarte, entonces podés caerte. Es importante que tus piernas tengan fuerza. Una más. Voy. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Cambio al lado. Un molinete. Un molinete, parecemos de lado a lado. Piernita abierta. Derecha estirada. La llevo hacia el pecho. Y vuelvo hacia atrás. ¿Listas? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aflojo. Ya a esta altura tendrás que haber perdido un kilo y medio de cada pierna. Mínimo. Es mucho, ¿no? Es como mucho. No es verdad. Eso no es verdad. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aflojo. Esta secuencia que estamos haciendo la podés repetir tres veces por semana. Está buenísima. Porque no te lleva mucho tiempo. Siempre que acordate de hacer tu entrada en calor. Y ayuda un montón a los músculos de las piernas. Así que intentá. Cela. Te tomás un ratito para vos y haces la clase. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Terminamos. Podés repetir varias veces. Es decir, nosotros decimos tres de ocho. Vos podés hacer tres de diez, tres de doce. Cuanto más cantidad de repeticiones hagas, mejor para tu músculo. ¿Estamos? Así que tenés que aprovechar todo lo que puedas aprovechar. Vamos a estirarlo un poquitito. Mira, cruzás las piernas así. Adelante. Te agarrás de los tobillos. Apoyás los codos en las piernas y empujás hacia abajo para estirarlo un poquitito. Lleva el pecho hacia adelante. Lleva el pecho hacia adelante. Aflojo. Junto. Acerco pecho. Otra vez. Abro piernas. Empujo. Me tomo de los talones. Estiro. Pecho. Ah, derechita la espalda. Pecho hacia adelante. Junto. Y listo por hoy. Ya lo tenés. Trabajado y estirado. ¿Qué más querés? No se puede pedir más. Vamos a una pausa chiquitita y enseguida volvemos. Dale. Hay calor en la ciudad. Hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día.